Y esto es al nuevo estilo de sus amigos de siempre, los carnales de Luminuma. Y esto es al nuevo estilo de sus amigos de siempre, los carnales de Luminuma. Y esto es al nuevo estilo de sus amigos de Luminuma. Y esto es al nuevo estilo de sus amigos de Luminuma. Y esto es al nuevo estilo de sus amigos de Luminuma. Y así suenan los carnales de Luminuma. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!